La 4ª y última etapa de la 4Stage Mountain Bike Race Lanzarote que ha organizado el club La Santa de la Isla Canaria. El recorrido de la etapa de hoy, la más larga de las 4, 81 kilómetros, 600 metros, con un desnivel acumulado positivo de 1.633. Una etapa que ha dado absolutamente para todo. Una etapa que se presentaba en la clasificación general muy abierta. Había muy pocas diferencias entre los gallos de la carrera, tanto en hombres como en mujeres. El saludo del líder con Sergio Mantecón. Se desea mucha suerte. Se nota, se palpa la preocupación, se palpan los nervios, la concentración. La salida muy rápida, como siempre, como viene siendo habitual en cada una de las etapas. Antes de abandonar ya el asfalto, tirar a la izquierda, entrar ya en las zonas de senderos, de pistas, de esa zona arenosa, de esa roca volcánica que pone en dificultad, evidentemente, el trabajo de todos los bikers. Ahí está ya el grupo de los hombres que encabezan esta categoría élite. Los que están demostrando estos días que se encuentran en el mejor estado de forma y que van ya rodando hacia adelante en esta zona muy arenosa, con mucha dificultad para ir cogiendo posiciones. Alguno incluso, el caso de David Rosa, que tiene que echar pie a tierra. Ahí está, muchísima dificultad sobre la arena para todos, absolutamente para todos. Pronto se iba a ir confeccionando ya el grupo de elegidos. Ahí está ese grupo de cabeza que iba a ir mermando poquito a poco conforme pasan los kilómetros. Por detrás el grupo perseguidor que encabeza el portugués David Rosa y con dificultad también ahí para algunos corredores en ese acceso para cruzar la carretera. La verdad que ha sido un día tremendo y muy expectante. El grupo de cabeza aún todavía no había mermado, pero pronto iba a llegar el terreno para ello. Todos te estaban esperando en las inmediaciones del ascenso al alto de la presa con una subida de 8 kilómetros, pero antes tenían que librar toda esta zona escarpada, esta zona complicada. Por una parte la arena, por otra parte zonas de roca volcánica, que ponían en dificultad mucho el rodar absolutamente de todos. El grupo perseguidor, segundo grupo y el resto de corredores de grupetos que marchan, que ruedan ya por atrás intentando recortar la diferencia con la que ruedan. Estos hombres que ya confeccionan el grupo de selectos, el grupo de elegidos que se iban a jugar no solo la etapa, sino la clasificación real de esta 4-6 Mountain Bike Lázaro. Se va a rodar muy rápido por parte de los hombres que ocupan las primeras posiciones. Imágenes espectaculares en las que nos ha deparado la vuelta a lo largo de los 4 días, a lo largo de las 4 etapas. Con aire de dificultad que tienen que agachar un poquito ahí sobre la bici para realizar esa travesía. Y pronto de nuevo vamos a ir viendo cómo esos hombres que desde la primera etapa han demostrado que se encuentran en mejor estado de forma, hoy se iban a jugar. Aunque parecía que el alto de la presa podría ser el juez definitivo, no fue así. El excelente nivel y la igualdad de forma en el que se encuentran ese ramillete de corredores que han encabezado estos días las primeras posiciones, ha hecho que el alto de la presa de 8 kilómetros no sea ni mucho menos el juez de la carrera, sino que han puesto todos un ritmo trepidante. No han dado opciones absolutamente a nadie hasta la recta final de la carrera en la que se han marchado los protagonistas que han ocupado las primeras posiciones en línea de meta. Zona bastante técnica, un sendero ahí rocoso que pone en dificultad también el rodar de los protagonistas. Tienen que tener ahí mucho cuidado, una zona en la que comenzaba a soplar un poco el viento. Esta es la vereda del Picón, un paraje precioso, una estampa de un auténtico mountain bike de puro BTT, en el que los hombres que ruedan por delante han intentado abrir un poquito de diferencia ahí. Ahí tenemos ese grupo de cabeza de carrera del que no se marcha absolutamente nadie. Karl Marke tiene ahí alguna pequeña dificultad para engancharse al grupo. Va a soplar un poquito el viento ahí, tenemos esa polvareda que se puede observar. Vamos a observar el viento que sopla de costado de la izquierda, incluso iban a pasar por alguna zona. Ahí está Ismael Ventura que ha hecho una gran vuelta también. Grupo de cabeza ya ha mermado, ocho corredores componen ya el grupo selecto. A fondo el parque de los volcanes y estas imágenes que nos dejan cuando vemos como sopla un poquito más el viento de costado. Incluso les empuja un poco hacia ese acantilado que pone en peligro el rodar de los protagonistas. Se acercaba ya la segunda parte de la mitad de la carrera. Se acercaba a la hora de la verdad. Estaban todos muy pendientes, expectantes, vigilantes unos a otros. A ver quién atacaba, quién conseguía marcharse. Porque la clasificación general estaba en juego. Había un pañuelo en cuanto al tiempo entre unos y otros. Y evidentemente también estaba en juego la victoria de esta cuarta y última etapa. Al fondo ya se ve el Club La Santa cuando vemos el líder. El propio líder es el que abre hueco y se presenta en solitario. Ahí está la victoria del italiano Luca Bradio. El corredor de los carabinieri. Por detrás los dos compañeros de equipo del Racing Team. Sergio Mantecó y Barbravat. Ahí está que consigue la segunda plaza relegando a su compañero de equipo, al español Sergio Mantecó a la tercera. La cuarta plaza para un Karl Madel austriaco que ha hecho una gran vuelta. Ya ha sido ganador en otras ediciones también de esta vuelta. Y hoy la quinta plaza ha sido para Zaccaria Tocoli. La medalla finisher que han recibido hoy todos. El podio con los cinco mejores de la etapa. Con la victoria de Luca Bradio. La segunda plaza de Barbravat. Tercero Sergio Mantecón. Cuarto Karl Mar. Y la quinta plaza hoy para Zaccaria Tocoli. La clasificación general definitiva que queda encabezada con la victoria de Luca Bradio, el italiano. Segundo Sergio Mantecón. Tercero Barbravat. Cuarto Nicolás Petina. Y la quinta plaza para el austriaco Karl Mar. Salida de la categoría Máster. Salida muy rápida. Desde la cámara de Miguel López Solano. Está ese grupo numeroso de los diferentes grupos de edad donde se ha podido ver distintas carreras. Dentro del mismo grupo Máster. La categoría Máster 30 que ha estado muy interesante. Con David Muntaner. La Máster 40 con Juan Pedro Trujillo. Y uno de los grandes profesionales del mundo de la carretera. En su tiempo doble campeón del mundo Hansen. La categoría Máster 50 con Eric Decker, el corredor holandés. Que tuvo muchísimos días de gloria también en el circuito mundial de carretera. Junto a Miguel López Solano, el cordobés de Montemayor del Bargosa Silverbach. En definitiva hemos asistido a varios envites con un interés y con una expectación tremenda. Hasta el último día. Todo ha llegado muy abierto. Ahí está Hansen, doble campeón del mundo. Había averiado, había roto. Estuvo a punto de perder la vuelta. Llegada a meta de Hansen. Segunda plaza de Juan Pedro Trujillo. Y salida de las féminas élite. Alguna sonrisa que otra, pero en general preocupación. Mucha concentración. Mucha presión. Porque la vuelta estaba totalmente abierta. Al igual que ocurrió con los hombres élite. Alguna con su amuleto. Intentando agarrarse ahí a lo que pueda. Toda vez que se presentaba, llegaba la hora de la verdad. Con esta última etapa de 81 kilómetros, 600 metros. El grupo de la categoría élite féminas. Hoy podía pasar absolutamente de todo. Estaban esperando todas. El ascenso al alto de la presa de 8 kilómetros. Para ver las fuerzas de las rivales. Había poca diferencia en las primeras posiciones de la clasificación general. Y la verdad que nadie podía presagiar el espectáculo que hemos vivido. Ahí Caroline Bué, Blaza Pintari. Ahí la líder. Greta Sival. Caroline Bué, Celina Carpinteiro. La portuguesa que no ha estado en el mejor de forma que ella misma esperaba también. Bueno, todas, absolutamente todas las que han demostrado tener un buen nivel de forma desde el primer día. Desde la primera etapa. Emily Batty también hay que acostar con ella. Hoy la corredora canadiense que tuvo mala fortuna el primer día. En una caída perdió 3 minutos. Esta Sival. Ahí muy pendiente de las rivales. Cuando pronto iba a comenzar la fiesta. Raquel Ramón, la representación canaria en esta categoría. ¡Bravo! Aquí va a comenzar ya Caroline Bué. Tras ella, Emily Batty. Ahí está la líder, Greta Sival. Llegaba la hora de la verdad. Se acercaba el final de la carrera. Caroline Bué que se va a marchar en solitario. Buscando la línea de meta. Y ganando. Para ganar no solo la etapa, sino conquistar también el liderato. Ahí está la líder, Greta Sival. De nuevo, Caroline Bué. Muy valiente. Se presenta en solitario en línea de meta. Y ahora todo el mundo pendiente del crono. Tras ella va a llegar Emily Batty, la canadiense, que consigue la segunda plaza. Y consigue colocarse en el podio. Y la tercera, la líder, Greta Sival. Que pierde el tiempo suficiente para abandonar el liderato. Ahí están las cinco mejores de la etapa. Con la victoria de Caroline Bué. Segunda, Emily Batty. Tercera, Greta Sival. Cuarta, Kerry Maffee. Y la quinta, Andor Lisbeth. La clasificación general definitiva. Comandada por Caroline Bué. Segunda, Greta Sival. Tercera, Emily Batty. Cuarta, Blaza Pintanik. Y la quinta, Chiara Teoki. Felicidades, enhorabuena. Sí, así que hoy mi plan fue simplemente para mantenerlo seguro y tratar de mantener mi tercer lugar en el oeval. Pero luego en el clima me sentí muy fuerte y me pensé, ok, voy a seguir adelante. Y me sentí a Volcas y estaba sufriendo mucho en el camino de la vuelta. Pero me sentí bastante bien y sí, podía mantenerlo hasta la línea de finales. Así que estoy muy contenta de ser el ganador de la carrera y es un buen start de la temporada. De esta forma ponemos el punto y final a una espectacular, apasionante 4Stage Mountain Bike Race Lanzarote en esta edición 2020. Con una nómina de participantes de mucho lujo, con un espectáculo de auténtico, de puro BTT. Y con un éxito tremendo por parte absolutamente de todos. Felicidades, enhorabuena. Felicidades, enhorabuena. Gracias por ver el video.